En el episodio anterior... En esta Navidad... ¡Estoy listo! ¡Estoy lista! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Y tú? ¿Estás listo para ver el 10 de diciembre el segundo episodio de Magic Land? ¡No te lo pierdas! Compra tu entrada ya en TheMagic.land o en Tiendas Físicas PP Ganga. ¡Magic Land! La primera serie cinematográfica de YOLO Aventuras. ¡Estoy listo! Hola Coloridos, estamos acá con las chicas. No hemos dormido casi. Hemos pasado toda la noche buscando en libros. Llevamos incluso unos amigos y todo para saber realmente lo que le pasa a Lila. Pues lo que hicimos fue investigar y Sony encontró una planta súper antigua que se utilizaba para limpiar las malas energías, las maldiciones y creo que esa es perfecta para usarla. Sí. Entonces, vamos... ¿Qué hacemos, chicas? Pues vamos a ver cómo está Lila. Ya casi va a amanecer y ya nos alistamos y todo para ir. Entonces, vamos a ver qué tal está Lila. Casi me quedo dormida en el baño. Vamos. Vamos. Hola Lila, buenos días. Adiós. 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 exóticas. Ah, bueno, listo, vamos. Bueno, coloridos, ya me van a entregar la planta. Estoy muy preocupada porque no me han dicho nada de lila. Entonces ya les muestro la planta. Son estas dos. Son súper extrañas. Están acá en la zona de plantas exóticas. Yo te quería preguntar, ¿tú si crees que eso funcione con mi amiga? ¿Es que no sabemos más qué hacer? Pues no estoy del todo segura, pero debes ensayar. Es la primera vez que la vendo. Y pues nada, ten mucho cuidado. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon, coloridos, muchas gracias. Me voy a llevar ya la planta y les voy contando a ver qué pasa con lila. Gracias. Bueno, ya llegué. Vamos a ver cómo está lila. ¿Mía? Chica. Hola, hola, ¿mío? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te pasa? Pues que te cuento, la señora no me dio tan buenas noticias que digamos. No, ¿por qué te dijo? Que esas plantas, ella nunca las había vendido y no sabía tanto de esas plantas. Mira, ahí están y son de un color súper extraño. Espérame, ya te las paso. Sí. Bueno, ya las chicas son listas arriba. Bueno, vamos. Sí, vamos. Ya está todo listo, ¿sí? Sí, ya está todo listo. Dale, llevemos unas tijeras. Sí, ya está todo listo. Listo, chicas. Ya estoy grabando. Mira, todo eso que ha salido en la pasta negra. Sí, pero... Sí, está funcionando y tengo mucha fe. Ay, sí. Ay, sí. Amiga, no te preocupes que yo sé que vamos a salir de esto y vamos a lograr curarte. Tengamos mucha fe. Chicas, ¿y cuánto tiempo debo estar aquí? Pues, según lo que yo leí y lo que investigamos anoche, la planta funciona después de ocho horas de estar sumergida en el agua. ¿Ocho horas? Mira, eso es demasiado tiempo. Pero dinos, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué estás sintiendo en este momento? Pues aún me siento mal. Bueno, mira, o sea, yo leí, investigué mucho de la planta y decía que es una planta muy buena, pero que necesita su tiempo. Es de mucha paciencia, pero yo sé que todas juntas lo vamos a lograr. Sí, no te preocupes que vamos a salir de esto. Yo creo que si el agua está negra es porque está saliendo todo lo maligno de su cuerpo. Sí, es porque está funcionando. Este, bueno, chicas, yo creo que dejemos a Lila descansar un rato y ahorita la seguimos chequeando. Sí. Vamos a descansar un poquito nosotras también, que ha sido un día muy largo. Vamos a estar acá afuera, nos llaman cualquier cosa, vamos a estar entrando y saliendo para ver cómo estás. No, 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 no. No, vamos entrando y saliendo y vamos a ver si te traemos algo de comer. Bueno. Listo, chicas. Vamos. Hola, coloridos. Las chicas están arriba, Sonny y Lila. Sonny está en su baño y, bueno, esperando que funcione. Apenas han pasado solo dos horas. Todavía falta muchísimo. No sé muy bien si todo vaya a funcionar. ¿Tú qué crees, Mia? Pues, la verdad, Poli, yo espero que sí. Espero que sí funcione. Pero lo que más me preocupa es que aunque sí funcione, o sea, aunque Lila logre quitarse esa infección, yo siento que eso no va a ser todo y eso no explica todas las cosas que han pasado. ¿Tú crees que todos los sueños que yo he tenido con esta niña tenga que ver con Lila y con todo lo que le está pasando? Pues, Poli, si quieres que te diga la verdad, yo siento que sí. Yo siento que todo esto empezó cuando fuimos a la casa de San Atás y que eso tiene que tener algo que ver con esto. Me siento súper culpable porque fue mi idea que fuéramos allá y yo las animé, las obligué básicamente a que fuéramos allá y siento que todo lo malo empezó desde que fuimos allá. Poli, yo pienso que sí. Yo pienso que esa casa tiene que ser el origen de todo. Yo pienso que es la culpable de todo lo que está pasando. Es más, pienso que deberíamos investigar porque hay que saber más de ese lugar, hay que saber de esa casa, qué fue lo que pasó ahí. O sea, como buscar más a fondo y eso nos va a ayudar a explicar qué es lo que está pasando. Mira, si Lila no se puede curar, va a ser mi culpa. Yo creo que... Poli, no digas eso. No digas eso, o sea, no es tu culpa. Igual todas fuimos, no te preocupes. Lo único que tenemos que hacer es investigar e intentar resolver. Dígamele a Sonny. Sí, dígamele a Sonny. Voy a buscar casa. Sanatas, ¿te parece? Sí. Sí, aquí. Lila, ¿está bien? Está tranquila. Está alcanzando. Ay, qué bueno. Les iba a decir, me salió algo muy extraño. ¿Qué? Me salió leyenda urbana de una familia llamada Sanatas. ¿Zanatas? Sí. Yo pensé que era Sanatas, como si fuese un santo o algo así. Pero también es el nombre de una familia. Y fue algo muy trágico, un asesinato. Ya sé, chicas, busquemos asesinato en la casa Sanatas. Eso, busca solo Sanatas. Ok. ¿Qué encontraste? Chicas, salen muchas cosas. Mira, mira este. Familia Sanatas de luto. Niña de 13 años asesinada por su padre. ¡Oh, por Dios! Ábrelo, ábrelo. Dale, dale. Oigan. Eso se ve terrible. O sea, sí me imaginé que habían pasado cosas feas en esa casa, pero que habían matado a una niña de 13. No más escuchan esto. Familia Sanatas de luto. Niña de 13 años asesinada por su padre. ¡Oh, por Dios! Laura Sanatas, una joven niña de 13 años, fue asesinada por su padre, Honorio Sanatas, un importante y reconocido empresario de la ciudad. El pasado miércoles 17 de noviembre. El homicidio ocurrió en horas de la madrugada en la residencia de la familia. Este horrible suceso parece no tener fin. Ay, chicas. O sea, ya entiendo. La niña está enojada porque su padre la mató. Claro, obviamente. Y por eso fue que nos persiguió hasta acá. Sí. Pobrecita. Y aparte que miren el rostro. Mira su carita. Su carita no les da como mucha impresión. La verdad, la veo súper macabra. Tiene una cara, tiene una cara súper macabra. No sé, esa sonrisa me da miedo. Y aparte, al lado de ese gato. Bueno, va a seguir. No sé, pues, la verdad, cuando yo la veo en mis sueños, no sé distinguir su cara. O sea, no la reconozco porque se ve diferente. Claro. Poli, debería estar furiosa. Miren esto. La despidada a muerte de esta inocente niña, hasta el momento no se le había encontrado sus restos. El padre confesó el brutal homicidio destacando que había desaparecido el arma y los restos de su hija. O sea, no podía descansar en paz. ¿Saben qué? Yo creo que la mató con esta piedra. Ay, Susana. Y confirma ahí, o sea, dice cómo la mataron. No, no, no dice cómo la mataron ni nada. Solo dice que fue terrible. Chicas con razón está tan dehojada. Cómo nos trajimos esa piedra allá. Quiere hacernos saber. Pero yo creo que es porque ella quiere tirar la piedra y por eso siempre vuelve a nosotros. Porque esa piedra fue la que le hizo daño. Exacto. Yo creo que la piedra es su debilidad. Tenemos que usar la piedra contra ella. O sea que tenemos que volver a la casa. ¿Qué? O sea, ustedes dicen que deberíamos volver allá y, no sé, atacarla con la piedra o qué. No sé, chicas, pero tenemos que solucionarlo. Miren nomás cómo está Lila en ese baño. Tome. Ven, dame la cámara. ¿Y cómo piensan hacer? Lo de la casa, ¿qué ideas tienen o qué? No, no tengo idea, Poli. ¿Tú qué piensas? No sé, yo creo que podemos intentar devolvérsela. ¿No se han dado cuenta que la última vez que fuimos, pues, o sea, no logramos nada? Y, no sé, a veces no aparece así como así tampoco. Pues es que, pensemos bien. ¿Yo a ella la puedo ver en mis sueños o cuando cierro los ojos? O sea, no entiendo, chicas, a qué se refieren. Claro. Lo que Poli quiere decir es que ella aparece cuando no la ven. Está asustada. O tal vez está esperando el momento perfecto para hacernos algo. Ella, ella, ella solamente aparece cuando nadie la está viendo. Sí, yo creo que, pues, si hay que ir a esa casa, toca no verla. O sea, hacerlo conocer a cerrar. No sé, utilizar vendas, tal vez. Puede ser. Pero alguien tiene que quedarse con él. Sí. ¿Te puede decir, Mía, sí, Poli y yo vamos y tú te quedas con Lila? Sí. Yo prometo cuidar a Poli y Poli me va a cuidar a mí y ustedes intenten avisarnos cualquier cosa. Sí. Sí, chicas, pues, me voy a quedar con Lila asegurando de que todo fluya bien. Y ustedes, por favor, cuídense mucho. A mí, la verdad, me da mucho miedo que ustedes vayan para allá hasta ahora. No, tranquila, igual vamos a estar con Jota, entonces no, todo va a estar bien. Yo sé que todo va a estar bien. Ay, bueno, chicas, ahorita seguimos documentando todo. Ok. Sí, chicas, tengo... ¡Ah! ¿Chicas? ¿Dejaste de grabar? No, 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 ¿escucharon eso? Sí, sí lo escuché. Ella, ella sabe que vamos para allá. Mira, yo les dije, somos un espíritu maligno. Ella, ella es muy peligrosa. A mí me da demasiado miedo que ustedes vayan para allá hasta ahora. Yo creo que nos va a atacar, chicas. Es que, es que solo nos ha hecho cosas malas. Sí, solamente nos ha hecho cosas para atacarnos y hacernos daño. Ay, no, chicas, ¿será que es buena idea ir? No sé qué hacer. Sí, hay que hacerlo. Si no lo hacemos, no sabemos si va a parar esto algún día. Bueno, vamos, pero, chicas, estamos con Dios. Esperemos que nos vaya bien. Sí, no se preocupen, chicas. Yo me voy a quedar con Lila, yo la voy a cuidar súper bien. Por favor, cuídense mucho a ustedes, como les dije. Dios las bendiga y las proteja y estén juntas. No se separen. Gracias. Vamos, ahora sí. Vamos, vamos de aquí ya. Lila, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me estoy sintiendo mejor, la verdad. Sí. Las muchachas salieron en un momento, pero yo me voy a quedar aquí contigo. Solo que ya quiero que se acabe rápido la amiga. Ya quiero salir de aquí. Sí, ya falta poco, no te preocupes. Ya falta poco. Polis, por favor, no entremos. Yo no quiero entrar, está muy oscuro, es de noche. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Solo por Lila. Jota, por favor, no dejes de grabar. Sí. Espérame, Poli, espérame. Espérame, espérame. Ok, ok. Poli, vi. ¿Trajiste las venas? Sí. Acá está, está. Mira, yo creo que logramos. ¿Arriba? Ok. Ok, yo traje la piedra. ¿Lista? No, no quiero abrir esa piedra. Uy, no quiero. Vamos a devolverla. ¿Lista? ¿Lista más bien? ¿En dónde? Arriba. ¿Lista? Vamos, gotita. Mira, Poli, no tan rápido. El Lila, no nos va a pasar nada. ¿Lista? Yo creo que por acá. Bueno, ¿cómo es, César? Nos colocamos la venga, encontramos 3, 2, 1 y abrimos los ojos. ¡Ay, Poli! ¡Vámonos de qué nos estamos metiendo! Mira, ya estamos acá, teniendo el tono. Va a ser muy rápido y nos vamos. Vale. Esto depende de nuestra venga. Bueno, entonces, ya sabes, nos ponemos 3, 2, 1, miramos a ver qué tal. Jota, por favor, no hayas que te voy a llevar en ningún momento. ¿Estás pendiente de todo lo que pase? Sí. Dame tu mano para que se nos envía. No puedo, espero. ¿Morita? 3, 2, 1. Dale, quítate la venga tú al primero. ¿Escuchaste eso? Pues sí. Pero no hay nadie. No, 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 no. Tráeme. Tráeme tú al primero. No, 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 no. ¿Jota, ¿tú le diste algo? No. No estoy. Tráeme tú al primero. Está. 3, 2, 1. Bueno. No, no, no estoy. Jota, no creo que no está funcionando porque tú tienes los ojos abiertos. ¿Será que no estamos con los ojos cerrados? No, no, mejor no. Venga, cámaras. Tranquila. Jota. Yo repito, también te toca cerrar los ojos. Ok. Y si no, les prometo que nos vamos ya. Bueno. Y no volvemos aquí nunca más. Ok. No sé qué pasa, pero no es que vamos a hacer esto. ¿Sabes qué? No, no, no estoy bien. ¿Lista? La búsqueda. Vamos, Jota. ¿Ya tienen los ojos cerrados? Sí, listo, chicos. Listo. 3, 2, 1. Jota, ¿tú le diste? Poli, 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 por favor. ¿Cómo nos está ahí la piedra? ¿Cómo nos está ahí la piedra? ¿Cómo nos está? ¡Saca la piedra! Poli, saca la piedra. Poli, ¿ya está acercada? Poli, ¿por qué ya está acercada? Poli, no. Por favor, por favor. ¡Ahora no te pierdas más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Tami, no, Poli, no! Poli, Poli, dime por qué, por favor. ¿Tú viste eso que vimos? Poli, Poli, respóndeme. Sí. ¿Tú viste eso, Poli? Eso es real. Sí, lo vemos, sí, lo vemos. Poli, la piedra no funcionó. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no sé qué hacer. No vayamos a decir nada, no. No hay que asustarlas. ¿Cómo no lo vamos a decir, Poli? No hay que asustarlas. ¡Chica! ¡Rápido, rápido, corre! ¡Chica! ¿Qué pasó? ¡Chica! 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 ¡No se fue! ¡Por Dios! Sí. Se fue. Ya se fue. En el próximo episodio... Nos pasó algo que no queríamos hablar con ustedes ni contarles por qué no queríamos asustarlas, además, por qué las cosas estaban saliendo bien. Ay, no. Ay, no. Mira, por favor, déjanos entrar. Corremos peligro. Un ente maligno nos está persiguiendo. Por favor, déjanos entrar. Necesitamos tu ayuda. Chicas, intentamos llamar a los aventureros a ver si por fin nos contestan. Sí, me parece buena idea. Sí. No, chicas, yo no aguanto más. Nos vamos de aquí. No, no, no. Esperen, vámonos para el apartamento colorido.